los invito mis hermanos para que en este día tomemos la palabra de dios abramos la sagrada escritura en el evangelio de san juan capítulo 16 versos 12 al 15 pero antes oremos juntos diciendo señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad será que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos el señor continúa despidiéndose y haciendo la promesa de el envío del espíritu santo para la comunidad cristiana para los apóstoles para los discípulos hoy para nosotros y nos hace entender hoy que el seguimiento del señor lleva consigo un proceso de conversión paulatino y de conocimiento del maestro que vamos siguiendo ese es el discipulado y cómo se hace eso cuando nos dejamos guiar por el espíritu santo yo creo que cada uno de ustedes y yo hemos experimentado esa presencia del espíritu que nos va mostrando la realidad de nuestra vida nos va dando a conocer la verdad sobre cristo y nos va enseñando el camino nos va diciendo de qué tenemos que que cambiar y cómo tenemos que actuar es por ello que en muchas ocasiones leyendo la palabra de dios mediante las catequesis mediante la vivencia de los sacramentos nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que antes parecían normales y que no eran pecado y ahora lo descubrimos como un pecado porque el espíritu santo va revelando paulatinamente la verdad sobre nuestra vida nos va orientando el camino y nos va dando a conocer a jesucristo ese es el trabajo del espíritu santo según el evangelio que hoy vamos a leer y vamos a vivir en cada eucaristía dice el señor ahora no puede encargar con todo porque el señor nos trata como a niños que va educando poco a poco hasta que llegamos a la adultez en la fe que es ya estar con cristo yo creo que por por más viejos que seamos tenemos que sentir que todavía somos como niños y vamos siendo guiados por el espíritu por eso él dice cuando venga él el espíritu santo el espíritu la verdad él los guiará a la verdad plena por eso es tan importante mis hermanos vivir la gracia de dios vivir en gracia buscar a dios y unirnos a él unirnos a él dejarnos enseñar por él a través de la oración de la palabra de frecuentar constantemente la eucaristía ser asiduos a la enseñanza de la iglesia de la predicación porque ahí el espíritu santo nos va dirigiendo nos va guiando hacia la verdad plena cuál es la verdad plena cristo vivo en plenitud cuando lleguemos a encontrarnos con él por tanto es un camino de esperanza hacia la vida eterna el señor nos dice yo les envío el espíritu porque hace parte de mí porque también es mío y lo enviaré del padre yo he insistido mucho mis hermanos en que comprendamos que la vida de la trinidad padre hijo y espíritu santo es una vida de amor que entre el padre y el hijo se mueve el espíritu con esa fuerza de amor y luego que sea abierto como una gran membrana que se abre y envuelve a los hombres para unirlos con dios mediante ese vínculo ese lazo de amor que es el espíritu para eso viene el espíritu santo de modo que quien recibe el espíritu vive la unidad de la iglesia vive en la búsqueda de mejorar las relaciones con su familia con los hermanos yo no puedo decir que que tengo el espíritu porque tengo algunos sentimientos unas sensaciones extrañas en mi cuerpo sino que además tengo el espíritu porque vivo el amor el amor que dios me regala porque el espíritu que es es el amor del padre y del hijo que se transmite a los cristianos a cada uno de nosotros anhelemos esa vida del espíritu para que anhelemos vivir en el amor señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti para mis hermanos un feliz día para todos que al señor y la santísima virgen maría nos bendiga y nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración